Música Mañanitas, una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por celda de sus santos se las cantamos aquí Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana, mira que ya amaneció ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Santaquita! ¡Santaquita! ¡Cala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!